Más Salud, el tema del día, el vitíligo. Causas, tratamiento, mitos y verdades. El día de hoy me acompaña el doctor Leo González. Muy buenos días, especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, el día de hoy estamos acá para conversar sobre un tema que aqueja a muchas personas, tanto en el Perú como a nivel mundial, como es el vitíligo. Muchas personas confunden el vitíligo con el cáncer de piel. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el vitíligo? El vitíligo es una enfermedad que aqueja la piel. Se caracteriza por la presencia de manchas de color blanco en zonas despigmentadas, tanto a nivel del rostro, manos, como a nivel en general en el cuerpo. Puede tener una extensión muy variable. Puede dar en cualquier parte del cuerpo porque lo más visible, digamos, cuando uno conoce a una persona que tiene vitíligo, es en las manos, como usted mencionaba, y en el rostro también. Puede dar en cualquier parte del cuerpo. En cualquier zona del cuerpo se puede presentar esta enfermedad. La enfermedad, lamentablemente, es una enfermedad que tiene una repercusión a nivel psicológico de las personas, ya que muchas veces estas manchas aparecen en zonas tan visibles como el rostro y las manos, y pues la presentación a uno a veces afecta esa parte psicológica de las personas. Es verdad lo que usted menciona porque más que todo el vitíligo es una enfermedad estética. Sí, lamentablemente, si bien esta enfermedad no muchas veces contrae una enfermedad mayor aunada a esta afectación, sí, lamentablemente, es más, digamos, una parte estética y psicológica la que se afecta de muchas personas. ¿Hay un factor genético? Si alguien en mi familia, mi padre, mi abuelo tuvo vitíligo, ¿significa que yo también lo voy a tener? Muchas personas tienen esta idea, sí. Sí, sí, es un factor genético bastante importante, pero no siempre se va a dar en una descendencia exacta. Es decir, yo puedo tener dos hijos y no mis dos hijos van a presentar esta enfermedad. Es, digamos, de una penetrancia no directa, se dice. Es decir, puede haber un grupo familiar con la afectación, pero no necesariamente todos van a sufrir esta enfermedad. ¿Cómo me doy cuenta que tengo vitíligo? ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Por qué yo puedo tener alguna mancha en la piel y cómo sé que eso más adelante o a futuro va a degenerar en el vitíligo? Muchas veces estas enfermedades o esta enfermedad en particular en la piel aparece como una lesión pequeña que va creciendo en el tiempo con mucha rapidez, sí, y va cogiendo áreas distintas. Puede ser un vitíligo en una sola zona, que se llama segmental, como en otras áreas del cuerpo y es una lesión que no va a regresar a un tono normal muchas veces. Esto es lo primero que nos llama la atención. Cuando tengamos una lesión de esta característica siempre es bueno acudir a un dermatólogo para poder hacer un descarte. Muchas veces el diagnóstico es solamente clínico con los síntomas que tenga un paciente, pero a la duda siempre se puede hacer una biopsia. ¿Hay que hacerse otros exámenes para descartar, exámenes de laboratorio, por ejemplo, o simplemente a través, digamos, del examen clínico, de una revisión visual de parte del médico? Normalmente el diagnóstico es clínico. Hay diagnósticos un poco más complicados donde las biopsias pequeñas en una zona determinada de la lesión ayudan o complementan. Y si es que se sospecha alguna enfermedad que esté junta al vitíligo, en muchos casos se sospecha de problemas tiroideos, si hay dos exámenes de laboratorio podrían ser de bastante ayuda. ¿Qué causa el vitíligo? El vitíligo, como lo dijimos, es un factor genético bastante importante, pero es una enfermedad que tiene diversas causas. No hay una causa exactamente determinada. Muchas personas o muchos estudios en el tiempo han dicho que hay una causa autoinmune, es decir, el mismo cuerpo ataca las células que generan el pigmento, generando estas lesiones. Hay muchas causas que también se van más al factor genético y ambiental. Es por eso que, por ejemplo, esta enfermedad está muy ligada a las personas que sufren de un estrés bastante elevado, bastante alto. Y esto, inclusive, hace que las mismas lesiones que ya uno presenta puedan crecer tanto en tamaño como en número en el cuerpo. Eso es importantísimo. Siempre el estrés termina agravando las enfermedades. Exacto. El vitíligo es una enfermedad que se hizo mundialmente conocida, vamos a recordar, porque el príncipe del pop, Michael Jackson, sufría de vitíligo. Y ahí le dio a una edad muy temprano. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay una edad en la que suele aparecer el vitíligo o no hay edad, no discrimina? En realidad el vitíligo puede presentarse desde muy pequeños, desde nacimiento hasta en edades muy avanzadas. O sea, pueden nacer bebitos con vitíligo. Exactamente, pero siempre hay una edad predominante. Un promedio de edad o rango de aparición de esta enfermedad es en los 20 años. ¿Los 20 años? Exactamente. Una edad difícil para que a alguien le aparezca el vitíligo, realmente. Exactamente. Muchas veces en época adolescencia donde el factor psicológico es bastante importante. Y muchas de estas personas, estos adolescentes, pues sufren de un estigma marcado en la sociedad por tener estas lesiones. ¿Cuál es el tratamiento para curar el vitíligo? ¿Se puede curar en primer lugar? Lamentablemente no tiene una cura. Es solamente tratar las lesiones que estén presentes al momento. En el tiempo han habido muchos tratamientos, desde productos tópicos, cremas, hasta tratamientos de luz. Nosotros en la clínica Chavarri contamos con un tratamiento de nueva generación, que es un láser que se llama láser de exímero de 308 nanómetros. Este es un láser que concentra un tipo especial de luz ultravioleta. Este es el que estamos viendo aquí en la pantalla. Exactamente. ¿En qué consiste? ¿Desaparece la mancha? Este tratamiento no, digamos, va a tratar todo el cuerpo. Solamente se va a concentrar en tratar las lesiones que estén presentes en el cuerpo, superando muchas veces a tratamientos previos que irradiaban todo el cuerpo y tenían, digamos, efectos secundarios un poco más pesados. Acá nos concentramos en tratar las manchas directamente con el láser, teniendo una tasa de repigmentación bastante elevada, bastante alta. Ahora, se hablaba de que en Cuba se había descubierto la cura, pero se le preguntaba si es posible curar el vitíligo. Lamentablemente, años atrás se tuvo una información de un producto que es la melagenina. Este es un producto que hace placenta materna. Lamentablemente se dio la información de que era una cura en su momento, de que fue un boom, digamos, en cuanto a lo que es la medicina para el vitíligo. Pero con el tiempo se vio que esto no era así. Muchos pacientes tenían una muy buena respuesta, como en varios de los tratamientos que se presentan a nivel mundial, pero no necesariamente era una cura definitiva. Y muchos pacientes, inclusive, resultó ser un fracaso para ellos. Es por eso que no se opta en este momento por ese tratamiento y se opta más que nada por los tratamientos que están a la vanguardia, como es en el caso de la luz de exímero de 308 nanómetros que contamos nosotros. Doctor González, acompáñame a revisar algunas de las preguntas, mitos y verdades que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Mucho gusto. Juan Carlos de los Olivos nos pregunta, ¿él tiene vitíligo y si él puede realizar alguna actividad, como por ejemplo deporte? ¿Su área está contraindicado para las personas que tienen vitíligo? No, no es una contraindicación. Las personas que tienen vitíligo pueden hacer las actividades que realizan cotidianamente. El hacer deporte, inclusive, es una actividad que va a ayudar a la salud en general. Va a desestresar el cuerpo y muchas veces esto ayuda, inclusive, a que la enfermedad de por sí no progrese. Ana de Surco nos pregunta lo siguiente. ¿La mancha de vitíligo se expande o llega a un punto en el que se estanca? Va a depender mucho del tipo de vitíligo. Como te dije, hay clasificaciones. Muchas veces estas manchas pueden extenderse cuando el vitíligo es agresivo y es progresivo. Muchas veces no necesariamente eso va a ocurrir. Puede estacionarse la mancha y ser tratada con eficacia. ¿Y qué pasa si la mancha, digamos, se estanca, se queda ahí? ¿Puede que al cabo de unos años empiece a expandirse nuevamente? Normalmente es una posibilidad, pero hay cierta clase de vitíligo en el que esto no ocurre. Puede estancarse y no va a haber una variación. Eso ayuda muchas veces ya que mientras más estable sea una lesión, puede ser tratada con mayor eficacia con el láser de exímero y tener una buena repigmentación. Bien. Vamos a revisar otra pregunta en las redes sociales. Johnny de San Borja nos pregunta si el uso de bloqueador también es obligatorio o está contraindicado en el caso de vitíligo. Es una pregunta importante. Sí, es muy importante cuidarse con un protector solar, ya que estas personas van a tener la misma predisposición a generar enfermedades a futuro, llámese un cáncer de piel, si es que no tiene un adecuado cuidado. Y muchas veces el broncear la piel sin un buen bloqueador, sin un buen protector solar, hace que estas lesiones se marquen con mayor facilidad y las hace mucho más notoria, cosa que incomoda al paciente. Pero están mucho más sensibles, su piel está aún más expuesta al sol. Exactamente. ¿Y deberían utilizar algún gorro también, por ejemplo, o en verano polos manga larga? ¿Alguna protección adicional? Es importante sí cuidarse y digamos adicionar un cuidado a lo que es el protector solar. El uso de gorro, el uso de lentes, en el caso de que las lesiones estén en rostro, o una prenda un poco larga en caso de que estén en el cuerpo, ayuda bastante a que estas lesiones nos afecten con enfermedades que a futuro podrían generarnos mayores problemas. ¿Qué tan, digamos, cuál es la relación de porcentaje con un posible cáncer de piel que deriva en los pacientes de vitíligo? Normalmente un porcentaje en estos pacientes no va a haber una variación mayor. Si bien las zonas expuestas, mientras sean más pequeñas, no va a dar, digamos, un mayor riesgo, cuando el vitíligo es generalizado o globalizado, sí, ahí, digamos, hay un mayor riesgo, cambia, porque la piel va a estar muchísimo más expuesta. Es por ello que estas personas, como todas las personas, deberíamos usar un buen protector solar con un filtro elevado. Hay un grupo de pacientes de riesgo, por ejemplo, con otras enfermedades. Vemos que quienes tienen hipertensión, quizá obesidad o diabetes, están predispuestos a tener determinadas enfermedades. En el caso del vitíligo mencionábamos el factor genético. ¿Hay otro factor, por ejemplo, el estrés? El estrés no es un factor en sí causal, directo, pero sí es un factor desencadenante. Como mencionábamos antes, la causa autoinmune o muchas veces el factor genético carga ya un disparador. Y el estrés es lo que hace que inicie esta enfermedad o progrese en el tiempo. Entonces, es más que nada, es bien importante saber qué enfermedades de por sí podrían generarnos mayor estrés y poder, digamos, disparar un posible vitíligo, pero no necesariamente hay una relación directa. Pero a lo mejor siempre se trata de tener una vida relajada. Una pregunta más nos llega de las redes sociales. Anthony de Villamaría del Triunfo pregunta si el vitíligo es contagioso. Importante, ¿por qué? Ahí vamos a desmitificar, ¿no? Antes se creía que el vitíligo era una especie de lepra. Exactamente. Lamentablemente se tenía una mala información en cuanto a las causas del vitíligo o muchas personas desconocían de las causas. Esta enfermedad no es contagiosa. Es, como lo hemos dicho, una enfermedad adquirida, ya sea por una carga genética o porque simplemente se manifestó de nuevo, digamos, o de nuevo, se llama médicamente, en una persona. Pero no hay ningún contagio directo, digamos, entre persona y persona que tenga o no tenga esta enfermedad. Bien. La última pregunta, doctor González. ¿Hay algún tipo de alimentación que deba acompañar a los pacientes de vitíligo? Hablamos de algunos alimentos, por ejemplo, no sé, ricos en vitamina C, que puedan ayudar a la regeneración de la piel. Sí. Es bien importante tener una alimentación adecuada, balanceada, evitar las comidas chatarras. Es básico, es importante. Y una buena alimentación a base de vitamina A, vitamina C, vitamina D. Esto nos va a ayudar a que el cuerpo tenga antioxidantes que puedan, digamos, de cierta manera, limpiarnos de toxinas y poder mantener una vida sana. Nos pregunta si es muy costoso el tratamiento con láser. No, el tratamiento no es costoso. Sí es un tratamiento que se realiza por sesiones. El láser de texímero va a depender mucho a la evaluación de cada paciente en la cantidad de sesiones y no solamente eso, sino el lapso de tiempo entre sesión y sesión. ¿Sí? Hay lesiones muy pequeñas que podríamos tratar en 4 o 5 sesiones, como hay lesiones un poco más amplias que tardarían un poco más. Lo bueno es que la tasa de efectividad que tiene el equipo es muy buena y como le digo, felizmente en la clínica estamos a la vanguardia en cuanto a lo que es equipos láser y este es uno de ellos. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Leo González. Él es especialista en el tratamiento de vitiligo. Vamos a seguir tocando este y otros temas en nuestro bloque. Más Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!